Impedimento de comunicación Según el Programa de Conducción con Discapacidad de Texas, a partir del 1 de septiembre del 2023, todas las escuelas públicas de Texas deberán proporcionar información sobre este programa a todos los estudiantes que tengan tal condición de salud o sufran de tal discapacidad. Debido a esto, enfrentan cualquier tipo de barrera de comunicación y aquellos que reciben servicios de educación especial bajo la sección 504 de la Rehabilitación de 1973. Esta información debe ser proporcionada por la escuela a cada estudiante que tenga 16 años de edad o más. Además, toda la información sobre el Programa de Conducción con Discapacidad de Texas también debe ser proporcionada a los padres o tutores de los estudiantes que desertan. Además, la Guía de Transición y Empleo de Texas se actualizará para incluir información sobre el Programa de Conducción con Discapacidad de Texas, porque será una implementación en estudiantes que reciben servicios de educación especial en las escuelas públicas de Texas. Diagnóstico calificante El término impedido de comunicaciones para propósitos de la codificación y entrenamiento de la ley ha sido dividido en dos grupos, trastorno del espectro autista, lesión cerebral, parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidad intelectual, leve enfermedad de Parkinson, trastornos de estrés prostraumático. El grupo 2 incluye personas que no experimentan ningún impedimento mental, pero usan un lenguaje diferente o lengua de señas americana. Por ejemplo, sordos o personas que tienen dificultad para escuchar, proceso de ID o DL. Para divulgar el impedimento de comunicaciones en su licencia de conducir o ID, el DPS le permite obtener que su médico complete el formulario DL-101 y lo presente en la oficina de licencia de conducir, después de lo cual el impedimento de comunicaciones se imprimirá en la parte frontal de su licencia de conducir o tarjeta de identificación. Impedimento de comunicación en el registro de vehículos El sistema de telecomunicaciones de la ley y el orden de Texas permite el acceso de oficiales autorizados de la ley al sistema de registro de vehículos del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. La actualización de vehículos o de información del conductor se presenta a través de terminales optimizadas. Hay una opción para disociar la discapacidad de comunicaciones o el impedimento de comunicación al registrar un vehículo a través del Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. La facilidad de impedimento de comunicación se colocará preoperativamente en el sistema de telecomunicaciones de la ley y el orden de Texas. Los oficiales serán informados. Hay dos grupos de formularios para esto. Uno es el formulario BTRE-215, que da información sobre los conductores defensores. Mientras que el segundo formulario BTRE-216, queda información sobre interrupciones de comunicación. Y cualquiera de estos formularios debe ser completado por un proveedor médico de opioides. Luego, envíe estos formularios al Departamento de Vehículos Motorizados de Texas si registra su vehículo o actualiza el vehículo.